Bueno, hace un par de entradas con este bloque que estamos tratando el tema de la basura, del tema del SEAMSE. Seguimos con la entrevista fallida de nuestra diputada, que en algún momento querrá salir al aire con nosotros, pero sí esta semana estuvo en el tapete la famosa reunión de Macri con Scioli acerca de qué pasa, si nos van a seguir trayendo basura o no. No sé si estuvieron mencionando algo durante el día o no. No, solamente hubo una reunión, pero no a nivel provincia, sino a nivel, miento, sí provincia del gobernador, pero con algunos intendentes de la primera sección electoral, más el agregado de, por ejemplo, Julio Pereira, Florencio Varela, Martín Izzorralde de Lomas Zamora. ¿Esto cuándo fue? Fue hace 3, 4 días atrás y fue en Merlo porque estuvo el intendente Merlo, hubo curto, descalzo, no estuvo el intendente Durlingan. ¿No? No, no estuvo, llamativo. Pero sí venía embaladísimo con lo del reciclado. Si me das dos segundos ya te lo busco porque es información esto. Sí, es importante saber dónde nos vamos a posicionar con este tema, ¿no? Pero me llama la atención la ausencia, porque esto excede, insisto, las internas políticas, yo estoy parado acá, yo estoy allá. No sé si... Acá está Scioli. Algo hay, porque a veces está y a veces no está. Te la activo cortita a ver si te sirve como pie. Scioli se reunió con el intendente de Merlo por la basura, el gobernador mantuvo una reunión con los intendentes Raúl Otacé de Merlo, hubo curto de 3 de febrero, Alberto Descalzo, de Ituzango, además de los jefes comunales de la primera sección, como Julio Pereira de Varela, Darío Giustos y Almirante Brown, y el titular del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, Hugo Bilbao. En este caso, bueno, tiene su correlato con el compromiso asumido por la Ciudad de Buenos Aires para bajar los niveles de basura que llegan a los rellenos bonaerenses, demuestran un esfuerzo más allá de que nosotros particularmente aspiramos que este proceso pueda acelerarse. La propuesta del gobierno porteño fue reducir en los próximos 30 días un 10% sobre las 6.000 toneladas diarias que deposita diariamente en Norte 3. Esto no es una promesa como tal. El gobernador, al mismo día que le envió una carta al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, citó a una asamblea extraordinaria de SEAMS en la cual se va a poner un acta y el acta es una ley. El acta regla, determina y obliga a determinadas condiciones, se esplayó. Esto es más o menos el marco en el que tuvieron esta reunión, no solamente con Macri, la verdad que desconocía el compromiso del 10%, que es un montón, ¿eh? Sí, sí. Digo, para 30 días es una barbaridad. Le digo, ahora si lográs políticamente en 30 días hacer esto, ¿por qué de 3 años a esta parte? ¿Cuándo empezó la gestión? ¿Cuatro? ¿En cinco? ¿Por qué no tirás unas señales? De no, de 10% en 30 días. Algo. A ver, 40% en un año, si me querés que te lo estire un poco más. Bueno, el tema es que las papas no quemaban y ahora queman. Sí, sí. Y esta reunión que vos mencionás es justamente posterior de Scioli con los intendentes. Anteriormente, a principios de la semana, fue que se reunió con Macri y esta es la nota que vamos a comentar que salió en Página 12. Bueno, Macri prometió, como vos bien dijiste recién, generar menos basura. En el encuentro, el jefe de gobierno presentó un ambicioso plan que incluye nuevas plantas de tratamiento que aún no fueron licitadas. Scioli consiguió con esto el gesto que buscaba para obtener un lugar para un nuevo relleno. Entonces, la reunión es con Macri para ver qué es lo que se proponen hacer entre ellos y después Scioli lo que hace con los intendentes es ver en qué lugares se pueden ubicar nuevos receptáculos de basura. Centro de posición final. El centro de posición final. Hablaban de Campo de Mayo, que aspiraban a... Sí, sí. Pero todo es tipo bomba de tiempo si no se trata adecuadamente. Y vos te das cuenta que no tiene mucha difusión esto. Están arreglando dónde va a ir a parar esto y los ciudadanos no lo sabemos. Perdón, en el mientras tanto, algo que a mí... Perdón que me metan en el tema, pero algo que me preocupa muchísimo y nos toca de cerca a cada uno de nosotros que habitamos en el área. Sí, total. Yo viniendo de Udaondo, al fondo donde vivo, doy la vuelta por ese camino negro que es armadero de autos... Que conecta Burling and Conectusano. Que es la continuación de Villegas... Sí, me hiciste acordar de algo. Que después se transforma en De la Tradición. Ahí hay una planta reductora de alta tensión, de Segba, Edenor, no sé cómo se llame, Edenor creo, bordeando esa planta entre Tierra de Nadie, que es terrenos del INTA, el Arroyo Soto, que están ahí haciendo una sobra, el canal de Arroyo Soto, y pegadito hay un sendero pésimamente, en pésimo estado, por donde entran y salen febrilmente los camiones de la basura de Burlingham. Ah, eso lo vi. Descargando basura, pero no, uno de casualidad una vez, lo veo todo el tiempo. Yo lo vi en esta semana... Muchos camiones. Tres camiones. Dije, el primero, casualidad. Pero cuando vi tres camiones en cinco minutos, que era el tramo que yo venía, desde que tú dices, en Gocia, Burlingham, dije, ah, no, están entrando camiones de basura. ¿Será por eso que nuestro intendente no estaba en la reunión? Entran llenos, salen vacíos y descargan ahí nomás. Entran por ese sendero pegadito a esa estación de transformación de electricidad, todo el mundo que pasa por ahí puede ver. Y descargan. Al lado de un canal de agua, es una bomba con la mecha encendida. Totalmente, totalmente. Porque es contaminación potenciada por lo que las napas pueden transmitir. En un lugar que no está preparado para eso, eso no es un centro de posición. Es un terreno de linta, como bien decís. Pero ser pegado a la última zona urbana que tiene Burlingham. Sí, y cerca del límite, porque ahí hay bomberos de Burlingham en unas antiguas instalaciones de linta. Después viene Finisterre, Tierra de Nadie, y después viene un barrio de deuda hondo, muy populoso, con muchos chicos, que está a ocho cuadras. Isa. Bueno, ese es el escenario local que tenemos. A nivel general, entonces Scioli está jugando con las dos puntas que tiene que jugar. Por un lado con Macri en la capital, y por otro lado con los intendentes. La nota que estoy citando la escribe Eduardo Varela. Esto salió el lunes 5, que fue el día de la reunión. Y Eduardo Varela dice, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, se comprometió a reducir en un 78% la cantidad de residuos que envía la ciudad a los rellenos sanitarios de la provincia de Buenos Aires en el ambicioso plazo de 18 meses. Esto lo hizo por escrito, en la reunión que mantuvo con Scioli. Bueno, Scioli se mostró satisfecho al término del encuentro. Dice Scioli, quería una propuesta, quería un resultado. Hoy veo que tenemos una base de trabajo importante que habla de reducir la basura, que se entierra en la provincia. Lo van a hacer en un 44% en menos de un año, y un 78% en junio del 2014. Buscaba esto, una reacción positiva, dice el gobernador, sobre una promesa de Scioli. En la nota también dice que estuvo presente el ministro de Ambiente de la capital, Diego Santilli. Y lo que se dice en la nota también, dice, si no había un gesto de la ciudad, dice Scioli, era imposible hablar con los intendentes para que cedan un terreno para un nuevo relleno. Entonces, lo que se viene es los nuevos terrenos para los nuevos rellenos. Santilli, ¿qué me ibas a decir, Jorge? Es que te estoy escuchando y estoy tratando de pensar, y pienso en voz alta, y por ahí no me estoy tomando el tiempo necesario. Pero esa autoexigencia que se plantea Macri, que para mí, insisto, está bien. Lamento que se haya dejado pasar tanto tiempo, y es ambicioso hablar del 10% en 30 días. Ahora, ¿por qué también no se lo autoimponen los intendentes del conurbano? Y bueno, ahí vendrá después la planificación con Scioli, hay que ver. Hay que ver lo que negocia con Macri. Pero autoimposición que cada uno. Otra vez la separación en origen. Otra vez volvemos sobre el mismo tema de siempre, pero me parece que es ultra necesario volverlo a difundir. Somos la primera planta de reciclamiento y tratamiento, somos nosotros nuestro hogar. Ahora te iba a comentar opiniones como por ejemplo la gente de Greenpeace u otros personajes del tema que estuvieron opinando. Hasta ahora en la nota solamente citaba a Macri y a Scioli. Y lo que sí dice que les quería comentar por acá, el periodista dice, Santilli por su parte explicó cómo hará el gobierno porteño para hacer en un año y medio lo que no hizo en cinco. Y Santilli cómo promete que va a hacer esto. Y la respuesta es, para llegar a estos números hay licitaciones en curso, y hay otras por convocarse. Pero todas forman parte de un plan maestro que posee la ciudad sobre higiene urbana. Eso es todo lo que dice para decir cómo va a ser para cumplir con estos ambiciosos números respecto de reducción de basura. Huele voluntarismo y patear la pelota, ¿no? Viste, no hay mucha cosa concreta. Pero bueno, Scioli salió contento en la reunión, lo cual también me preocupa, ¿viste? Porque si él se pone contento con la promesa del otro y nosotros pues como intendentes tenemos que recibir estos basureros clandestinos que estás comentando que tenemos en Urlingan, no es muy para ponerse contento. Bueno, para marzo, agregó Santilli, también contaremos con la nueva planta de tratamiento de residuos áridos, que son los restos de obra. Ahí se enviarán mil toneladas menos, dice. Ahora, yo pienso, ¿no? Con lo que estuvimos hablando con las notas anteriores. Los residuos sólidos, estos áridos de obra, ¿no son los más rentables dentro de lo que es la basura? ¿Ustedes qué saben más? O, en todo caso, son los que menos afectación al medio ambiente provocan. Bueno, empiezan por ahí. Sí. Los más caros son, hasta donde yo tengo entendido, hace años atrás tuve clientes que se dedicaban a eso, que eran botelleros VIP. Ajá. Recuperación de los desechos altamente contaminantes, que tienen residuos de plata, de metales pesados, y en los casos... ¿Y los electrónicos, pilas? No, electrónicos, pero sobre todo residuos médicos, de radiografía, ese tipo de residuos que son altamente contaminantes, que muchos no los quieren manipular porque justamente contaminan mucho y suelen contaminarse en condiciones de higiene y de seguridad muy pobres. Entonces, la gente termina enfermándose. Pero yo he visto un cliente que se dedicaba a esto, tipo basura, basura de esta radiactiva, desechos de radiografía y así eso, que tienen un altísimo valor de recupero. Claro, ahí les rinde más. Sí. Eso creo que es la basura más cara. Más cara y más difícil de encontrar. Bueno, ellos se van a dedicar entonces primero a retirar lo que es residuos áridos, lo que son restos de obras, y con esto, dice, ya van a enviar mil toneladas menos a la provincia. Y la doble contenerización permitirá reducir en 120 toneladas diarias. Es decir, que al 1 de marzo enterraríamos un 29% menos. Ellos ya tienen un plan de porcentaje. Según Santilli, para junio de 2013, la ciudad estará en un 100% con contenedores verdes y un 76% con contenedores negros, lo cual llevaría a que lleguemos a un 31% menos de residuos que vayan a disposición final con Geturo. Este es, dijimos, el ministro de Ambiente de la Capital Federal. Así que, bueno, esos son los números. Finalmente, para agosto de 2014 tendremos en marcha una planta de tratamiento de residuos húmedos que nos permitirá tratar 2.000 toneladas más. Agregó, esta planta no está licitada y se desconoce dónde funcionará. Es un poco raro hacer una promesa sobre algo que todavía no saben dónde va a funcionar, pero ellos dicen que para 2014 lo van a tener hecho. Y por otro lado, hablando de opiniones adversas a estas cosas un poco concretas que se están hablando entre Macri y Scioli, Eugenia Testa, que es la directora política de Greenpeace, opinó ante Página 12 que la presentación de Macri no es un plan de acción, sino una lista de grandes rasgos de lo que piensan hacer. Relativizó la eficacia de la planta MBT, que vendría a ser una planta de tratamiento mecánico y biológico, ¿no?, de las dos cosas, que comenzará a funcionar en enero porque trabaja con basura mezclada y tiene muy bajo nivel de recuperación. En la medida que no haya separación, en origen no puede haber resultados óptimos, dijo Testa, que es de Greenpeace, que lo que viene Jorge diciendo es de que lo conozco. Sí, total, pero me da culpa esto, ¿eh? Nosotros, ciudadanos, vecinos, independientemente de la campaña que tiene que orquestarse desde la municipalidad, la gobernación y la nación, somos nosotros, somos nosotros. No puede ser que yo como viajante fui a Chajarí y me encuentro en el hotel donde estoy parando con la bolsita verde que me deja el hotel, la roja y la blanca, para dejar el repuesto que me afeité en una bolsa, los cartones en otra y los orgánicos en otra. Y ahí es valiosa. Un hotel de Chajarí me enseñó esto. Sí. Por favor, era eso. Y se ahorra un montón. Me indigno, totalmente. Se avanza y se ahorra un montón de esfuerzo. Y lo promueve la municipalidad de Chajarí. No, está bien, y para ir cerrando nada más con estas oposiciones u otras miradas acerca de los arreglos que están haciendo nuestras autoridades en cuanto al tema de la basura, también organizaciones ambientalistas, dice la nota de Página 12, alertaron sobre la posibilidad de que la reducción de residuos que se haga en base a la incineración, tal como sugirió Rodríguez Larreta en declaraciones radiales, se dijo, aseguró la ciudad utilizará tecnologías térmicas de tratamiento de residuos para alcanzar la meta prometida. Advirtieron en un comunicado que firma Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Los Verdes y Fundación Ciudad, y recordaron que las tecnologías de combustión están prohibidas por la ley basura cero. Así que no sabemos bien cómo se van a deshacer en la capital federal de la basura para que no llegue al Gran Buenos Aires, pero evidentemente incendiarlas no las pueden incendiar, quemarlas no las podrían hacer, y están pensando en hacerlo. Así que no está muy claro cómo vamos a llegar a esos números.